bitcoin no vale nada pero todos lo quieren porque será será win ever will be will be en fin esta es la historia de nunca acabar ya lo iremos viendo y si lo que te rondaré morena con estas cosas en fin 25 de julio al día de ayer los etf es nuevamente black rock más o menos una compra media de las que está haciendo de las bajitas vemos que son las bajitas todo ha hecho comprar más gordas la semana pasada está bien siguen sosteniendo un nivel positivo dentro del etf otros están más planos incluso bueno pues si queréis que sigue con su ronda negativa sigue soltando un poquitito y es normal porque tenía mucho era el que más tenía recordemos está viendo un trasvase importante aparte de las deudas vendidas por otra parte recordar importante ayer él se dio a conocer el pib de eeuu fue muy 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 positivo mucho más positivo de lo esperado se ve a los que esperaban dos puntos de 14 1.4 por ciento al dos y fue un 2.8 o sea está tremenda mucho mejor si no está bueno pues tampoco la pueden la pueden maquillar demasiado pero hombre un poquito maquillada y porque también es importante porque ese pib está tan arriba el gasto público evidentemente está disparado y eso pues bueno hace que sea no real del todo aunque es un muy buen dato las cosas como son y eso puede hacer también que la fe definitivamente en septiembre bajen los tipos de interés haciendo un impulso en el mercado importante bien vemos algo importante algo que creo que bueno pues llama la atención por sí mismo eeuu comprar 619 mil millones de dólares en bitcoin si kennedy jr es elegido guau e ostras quién lo iba a decir quién lo iba a decir ahora resulta que entre unos y otros se están pegando por quién quiere quién tiene quién va más el alcalde de nova jersey invertiría en el etf de bitcoin para el fondo de pensiones y aquí esta es una clave súper importante pero súper importante para bitcoin bueno para bitcoin y el medio el mercado cripto general pero bueno sobre todo para los que están ahí arriba y bueno pena y por cierto que dice que quiere competir con google y lanzar a su propio motor de búsqueda con inteligencia artificial de chat gpt bueno pues veremos a ver qué queda todo esto al final es competencia que salga una competencia a alguien está bien pero claro ojo porque claro lo que lo que tiene detrás google no es solamente un buscador creo que es un error pensar que google es un buscador nada más es muchísimo más que todo eso y a lo mejor se pueden estrellar zapatero a tus zapatos digo yo digo yo en fin de ver cada uno con su negocio hace lo que cree conveniente bueno por otra parte tenemos aquí ya el usd que curiosamente fijaros lo curioso que es como fue el cierre por eso siempre digo hasta que no cierre la vela no sueltes la pela bueno este máximo vale que tuvimos con este apoyo que tuvimos esta resistencia que tuvimos bueno pues no se cerró en el día de ayer por encima de ello ello y ahora está yendo abajo por debajo de ello así que está clavadito clavadito muy bien la verdad es que en ese aspecto lo está haciendo bastante bien qué significa esto pues que bitcoin estará subiendo digo yo y está haciendo que está subiendo bitcoin pues si ha hecho pimba pim pam tomada casitos una buena subida aquí hay un gap en el dibujo no sé si será real o irreal en el precio vamos a verlo sí 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 ya genera un gap importante ahí bueno el mismo no importante en el juego esto no es importante lo importante es el dibujo que estamos haciendo vale eso sí es importante se nos ha ido un poquito de madre pero está bien está muy 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 bien dibujará el segundo hombro en eso es eso es una de las claves lo va a romper la figura y va a seguir siendo una figura ascendente con yendo a por el máximo máximo y donde marque la línea del máximo o a fallar ya lo veremos lo importante es que esta trompetilla que está abriéndose de momento está bastante bien esta línea de tendencia de estos toques bueno pues la rompió y la recuperó muy bien muy rápido y con nota y con notas a que esta línea la vamos a quitar porque no vale absolutamente para nada porque ahora lo que nos vale es la línea roja horizontal si vamos a quitar esta otra que tenemos aquí aunque bueno viene de unas zonas importantes pero en el corto plazo no quiero tener tanto ruido vale esta ya la hemos pasado bueno en realidad no la hemos pasado así donde nos hemos quedado si nos fijamos voy a quitar el rectángulo vamos a quitar un ruido un poquito de aquí todo lo que tenemos ruido visual vale y vemos que esta zona de apoyo esta zona de máximos con esta zona de máximos con esta zona de apoyo es una zona no es un punto exacto como podemos ver estamos en ella vale es la lucha en la que la que tenemos ahora hay gente que me dice bueno en corto plazo nos aquí un hombro poder hacer la cabeza si puede ser también en largo plazo tenemos un hombro vale puede ser una cabeza y aquí puede hacer otro hombro tenemos las dos versiones cuál ganará no lo sé a lo mismo ninguna de las dos ni siquiera será final muchas veces lo hablábamos ayer en la clase con los alumnos empezamos a ver fantasmas y vemos un voz cabeza de hombros invertidos y invertidos por todos los sitios y no y no y esto no no funciona así pero al final son estructuras y la estructura cumple por hoy es fantástico en fin de momento la resistencia de bitcoin está justo en el punto que estamos pero no tendría que ser una gran resistencia sino el doble de chito este escrito aquí vale en el muy corto plazo en cuatro horas 68 mil 225 aproximadamente vale debería ser el punto a batir si por otra parte si no vamos a dar 6 de cuatro horas regreso y que me gusta mucho trabajar pues lo tenemos ahí y más o menos vale dejó esta esta puntita como una salida la puntita nada más pues eso toque 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 a ver qué pasa cuando lleguemos ahí bueno y en definitiva está muy potente está muy bien vale quizás una caída una nueva caída por debajo de 50 r6 si no si no es capaz de romper al alza sea la que nos lleve ya hacer ese segundo hombro y bueno pues paciencia y hay que ir hay que viendo esas figuras en momentos que son a lo mejor tierra de nadie porque sí que no que no que sí quizás hay que parar esperar observar y una vez que pase algo entonces si actuar esto es fácil de decir yo sé que muchas veces suena pues a chiste pero es que la realidad es esa el problema somos nosotros es nuestro control nuestro control mental nuestro control de acción y eso es lo que hay que trabajar mucho muchísimo y hay que seguir trabajándolo a lo largo del tiempo no vale solamente nada he hecho ya que pequeño curso con un couch quemar a un huevo no no luego tenemos que seguir haciendo esos ejercicios que nos han enseñado porque de vez en cuando se nos va la cabeza y todo se puede despiporrar y esto creo que más de uno sabe bastante de ello bueno en una obra vemos como todas las medias móviles están hiper mega positivas todas están en orden es decir 100 nada nos falta el cruce de 50 también al alza que va a ser una clave importante creo que es el soporte decir fijaros dónde está el que esté este hombrito que tenemos aquí la cabeza bueno pues una caída a esa zona de soporte 65.600 aproximadamente nos llevaría a la media de 50 para luego volver a empezar a reconquistar las todas creo que puede ser un movimiento bastante plausible ya dado que estamos en una zona rsi de una hora bueno pues ya de un poquito desgaste cualquier caída pues nos llevaría podría llevar a esa zona pero es bitcoin como siempre y lo que hay que hacer es ver observar y reaccionar en base en base a lo que también se puede pegar un desplome tremendo y decir oye que creo que aquí no nos quedáis más listos que nadie porque esto no funciona así de momento las noticias como hemos visto son muy positivas pero esto no quiere decir que todo tenga que ir al alza las noticias también son muy positivas en los mercados tradicionales y bueno pues podemos ver como por ejemplo el s&p 500 pues está ahora mismo en un 0 61 sigamos como cerró cerró a la baja los futuros están mejor evidentemente tenemos el padre nasdaq vale tachán menos 1% vale o sea entonces ayer fueron buenas noticias pero sigue cayendo es normal ha subido muchísimo necesita un retroceso y hasta que no termine ese retroceso tenemos zonas de soporte súper importantes en la zona de 18 400 que gente me dice en el copy porque no has entrado en estos porque porque no de momento creo que no es el momento y cuando llegue el momento pues entraré vale de momento si estamos en un mercado alcista procuraré buscar entradas ascendentes para errar lo menos posible y bueno pues medirlos suele ser bastante sencillo si le tiramos por ejemplo aquí a estos señores un fivo vale estamos viendo que estamos en la zona de 50% la zona golden pocket está un poquito más abajo justo donde marcado esta zona de posible soporte así que bueno más o menos aquí se puede empezar a hacer alguna comprilla y ya veremos a ver cómo va y cómo te rondaré todo eso el paso a paso vale por lo que lo que se refiere a europa por ejemplo el dax abierto hoy más bien plano pero con esa es ese talante positivo que está llevando que lo está haciendo muy muy bien aquí hay mucho dinero a ganar así que bueno paciencia lo único ahora mismo pues eso le toca también una un poco de reposo ser no es todo ping 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 fijaros la carrera que lleva ya es que cuidado o sea toda esta subida en un dicen de un índice como el dax igual que esta otra vale luego le tocó lateralizar a su retroceso y para arriba y cumpliendo técnicamente a la perfección así que bueno pues ahora simplemente le toca igual que aquí le tocó su zona de proceso de lateralizar con un retroceso pues aquí le tocará exactamente lo mismo para luego intentar ir al alza ya iremos viendo cómo cómo va pasito a pasito suave suavecito por otra parte vamos a el total market que bueno vuelve a rebotar después de que llegó a la zona de soporte se apoyó perfectamente en ella ayer al final rebotó muy bien hoy va bastante mejor la dominancia de bitcoin sigue al alza sigue hacia la zona que buscamos ya está en la zona de 56 45 57 30 es nuestro primer objetivo porque digo primero objetivo porque es la zona en la que tenemos esa confluencia es la zona donde hizo este apoyo y este apoyo vale súper importante evidentemente se puede ir hacia la zona de 70 claro evidentemente pero eso ya sería un objetivo bueno tremendo o sea si hace eso el lo que buscamos después sería ya mucho más explosivo vale muchísimo más explosivo en fin qué más tenemos el dólar index que hoy amanece en verde ayer al final fue fue un poquito al alza muy plano pero hoy amanece un poquito como parece que tiene más más ganas de hacer cositas y en cuanto a las altcoins bueno aquí tenemos a melo que está verde y vamos a ver primero como siempre la parte más negativa tier iris root con un 4,89 fin y melos con un 3% y ya nada que hablar a que decir tampoco hay nada vamos a la parte positiva que hoy gracias a cómo está moviendo el mercado hay bastante más pues tenemos ahí con len 26 por ciento tercer día al alza muy potente y sigue yendo a buscar también los imbalances que dejó días anteriores una ordi flow también un 823 ahí está haciéndolo bastante bien está esta es una zona en la que intenta acumular ahí por encima de los suelos que ha hecho así que bien ave ahí está el de fi dándole caña un poquito al alza es importante que las de fin empiecen a salir tao 8 unos por ciento prácticamente o sea que a la resistencia a ver si esta vez ya la empujó bajaba busco un poquito de dinerito y venga vamos a ver si podemos con ella ray también anda por ahí van flow trías un 685 que también bueno pues después de pasar toda esa zona anterior anterior a resistencia de soporte se apoya en ella y bueno vuelvo a intentar ir a por ese pivote en la zona de 10 y nj sube un 6% también a rk zk es un 6% 5 y medio tita otro 5% al alza y rune otro casi 5% alza bastante bien esta línea de tendencia que tiene que romper tita vamos a ver si las rompe de una vez por todas lo importante la zona de unos 62 5 esta zona unos 625 bueno pues así la si la rompe por lo menos hasta el 190 y suma y sigue así tenemos un montón de ellas recuperando un poquitito no está mal un 4 o 5% pues está bastante bien eres de media así que bueno cardano un 4 76 después de la caída bueno vuelve a ser una zona de resistencia una vez que la pasemos igual camino de los 0 6 8 hay que romper pero de momento estas zonas toque 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 hay que intentar bueno pues buscar buscar fuerza para romper esa pequeña línea y se al alza yo creo que lo va a conseguir en breve así que bueno visto lo visto con la dominancia de bitcoin atentos porque bueno maker tres cuartos de lo mismo vino se apoyó en la zona de soporte e intenta rebotar al alza así así es capaz y puedo hacerlo bueno depende de vídeo y depende de cómo siga el mercado y que siga con este pequeño impulso que está teniendo así que poco más que añadir esta tarde nos vemos terminamos con bitcoin bitcoin en una hora vemos que está intentando esa línea que tenemos marcada de este pivote con este apoyo y esta resistencia y esta resistencia pues está intentando ahí a ver si la rompe a ver si la rompe de momento no lo consigue está haciendo una forma de banderita en el momento que lo consiga porque se relaja un poco el rsi y meta un punch bueno pues se nos irá ya a la zona al menos de los 67 670 así que paciencia que todo se va cumpliendo y paso a paso esto es el muy corto plazo recuerdo el largo plazo que es donde está lo gordo es donde está lo gordo eso no se toca eso sigue al alza porque si vemos cómo estamos en semanal pim pam pum no hay más vale estamos muy bien estamos muy por encima de la línea de tendencia que en cualquier momento puede hacer una subida y luego volver a bajar a ella si perfectamente puede hacerlo no desde tenemos eso no cuidado cuidado con él las afirmaciones que yo estoy escuchando muchas que son tremendas está muy alcista así puede ser que no volvamos a tocar esa zona sí pero mientras no estemos más alejados no nos volvamos locos hay gente que está hablando ya ya nos vamos a hacer todo esto son pasos y si nos iremos seguro yo creo que vamos a ir pero es de que estamos más cerca en 67 de 100 o de 52 tan sencillo como eso tan sencillo como eso vale mira en el semanal como éste el r6 reposando bien apagó esa línea la zona de 50 ha rebotado pero tiende otra vez vale ya veremos a ver cómo sigue es su hombro cabeza a hombro ya ha cumplido ha hecho un back podría irse abajo cuidado bueno pues vamos a ver paciencia y paso a paso esto lo importante así que chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chau chau